¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su canal. ¿Ya escucharon? Ya escucharon que empezamos con todas las actividades de la Virgen de Guadalupe. Así que, muchas felicidades a todas aquellas lupitas hermosas y preciosas que nos están viendo ahorita en su canal Ritmovisión. Así que, quédense con nosotros en esta fecha, empezando con la bella tradición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos espera el día de hoy? Muchísimas sorpresas y diversión. ¿Ya vieron lo hermoso que arreglaron este bello recinto de la Virgen de Guadalupe? Seguimos en Alfajayucan, en el estado de Hidalgo. Y déjenme decirles que hablo así de lento porque me estoy congelando de frío. Así que, quédense conmigo para que me den ese calor de hogar de amigos. No le caen menos, no se mueve, quédense con este video. ¡Gracias! ¡Gracias!